A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!